Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Producción Slois te invita a disfrutar al máximo de la presentación en vivo de Chico Che Chico Macorina 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 Este lunes 4 de febrero En nuestra Feria de la Candelaria Chico Che Chico En concierto